¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, teníamos muchísimas ganas de hacer la receta de hoy. Más que una receta, es una parte de un plato y es la base de pizza casera. Para nuestra base de pizza solamente necesitaremos harina, agua, levadura fresca, sal y aceite de oliva. ¡A por ello! Como vamos a aprovechar para hacer varias bases de pizza, vamos a utilizar 800 gramos de harina de fuerza. Lo echaremos todo en un bol, le haremos un pequeño agujero en el centro, donde vamos a ir echando el agua. En este mismo agua vamos a disolver la levadura fresca. Mirad que bien se deshace. Ahora añadiremos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Y la sal la dejaremos para el final, pues puede perjudicar la fermentación de la levadura. Ahora vamos a ir dando pellizquitos, la levadura se va a ir disolviendo y ahora vamos a ir cogiendo un poquito más de harina cada vez para que nuestra mezcla se vaya unificando poquito a poco. Mirad como al principio toda la masa se pega muchísimo en las manos. Ahora ve, me va a echar un poquito de sal, un pellizquín. Fenomenal. La idea es que estemos 3 minutos amasando. Le pegamos una buena paliza a la masa. ¡Vamos! Esto ya va teniendo... Esto ya va teniendo la forma que queremos. Hacemos movimientos de fuera hacia adentro. Y si tenemos algo de estrés, le damos unos golpes. ¡Ah! Venga, luego lo limpiaremos. Y acabado este trabajo, ya tenemos nuestra masa bien manipulada y la vamos a dejar en un bol. Lo taparemos y lo dejaremos durante aproximadamente una hora. De todas maneras, la forma de saber si nuestra masa ya está acabada y fermentada del todo, será meter el dedo en la masa y ver que la masa vuelve a su estado original. Lo tapamos con un paño humedecido. Y después de 2 horas... Venga, ¿qué pensáis? ¿Ha subido? ¿No ha subido? Yo esto lo veo un poco abultado. ¡Una, dos y tres! ¡Madre mía! Pero si prácticamente no cabe. Bueno, vamos a ver. Aquí hay mucho aire también, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora... Espera, espera. Antes de... Es quitarle el aire. Hay que moverlo bien. Sapear un poquito. Teníamos que haber echado un poquito más de aceite por los lados, ¿vale? Eso es un aprendizaje para vosotros. Lo vamos despegando bien de las paredes. Y lo vamos a echar sobre la superficie en la que estamos trabajando. Aquí ya la tenemos. ¡Guau! Vamos a tocarla así un poquito para quitarle el aire que pueda tener. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer bolas de unos 250 gramos cada una. Tenemos aquí el peso. De unos 250 gramos, dependiendo del tamaño de pizza que queráis hacer. 258 gramos. 258 gramos. ¡Bastante ojo! ¡Sí, señor! Sí, señor. Esta masa ya en una bola la podemos meter en un papel transparente y guardar en el congelador hasta unos dos o tres meses perfectamente. La sacamos, la descongelamos mejor en nevera y ya tendremos nuestra masa de pizza preparada para hacer nuevamente masa caserita y pizza casera rica. Como veis, nos han salido 5 bases. Esta es un poquito más grande, la que voy a hacer ahora, es casi de 300 gramos, pero fijaos qué fácil es hacer pizza para 5 días. Es una pasada. Y nosotros vamos a hacer nuestra pizza en la propia bandeja de horno. Para ello vamos a coger aceite de oliva, virgen extra se puede ser, vamos a echar en el fondo un poquito. Esto nos va a ayudar, aparte de para que no se pegue, para que se haga una base crujiente que va a ser exquisita, ya veréis. Ponemos nuestra base y le vamos a ir dando toquecitos, estirándola poco a poco. Vale, nada de rodillo ni nada por el estilo. Vamos a tener paciencia y vamos a ir estirando poco a poco nuestra base. Y vamos a hacer una salsa de tomate rica. Para elaborar la salsa de tomate casera para nuestra pizza, vamos a calentar aceite de oliva virgen extra. Cuando el aceite esté bien caliente, vamos a añadir dos dientes de ajo bien picados. Como veis, el ajo se ha dorado y vamos a añadir el tomate. Podemos triturar nosotros mismos el tomate natural o bien comprar tomate en el supermercado, pero que sea natural triturado. Daremos unas vueltas y cocinaremos levemente el tomate. Añadimos también una pizca de sal. Es el momento de añadir media cucharadita de bicarbonato sódico. Removemos bien. También el bicarbonato sódico ayudará a quitar el amargor del tomate. Si no tenéis, no pasa nada. Con que echemos una cucharadita de azúcar será suficiente. Añadiremos también una cucharadita de albahaca. En este caso es seca, pero si tenéis fresca, adelante. Una cucharadita de comino, que le va a dar un sabor increíble. Y esta es la pinta que tiene nuestra salsa de tomate para la pizza. Como veis, ya tenemos toda la base con el tomate y nos vamos al horno a máxima potencia durante 10 minutos. La base ya se ha hecho levemente, como a la mitad más o menos. Y le vamos a echar una capa de mozzarella. Cuanto mejor sea la mozzarella, mejor quedará la pizza. Y ahora aquí tenemos una panceta ibérica riquísima. Le vamos a echar unos trocitos, un poquito de jamón york, unas rodajitas de pimiento. Vamos a poner casi por debajo para que el bacon se haga bien. También un poquito de pimiento verde, champiñón y unas olivitas negras. Y en el centro te voy a poner a ti. ¿Te parece? Deja el negro en el centro sin poner nada. Un poquito de orégano y nos vamos nuevamente al horno. 5-10 minutos según la potencia de vuestro horno y la tendremos perfecta hasta ahora. Y aquí tenemos nuestra exquisita pizza casera. Como veis, está muy muy buena y merece mucho la pena hacer la base. Ya nos contaréis cómo sale. Si os ha gustado, ponedme dedito para arriba y acordaros de compartirlo, reenviarlo. Que eso nos ayuda a seguir haciendo más recetas tan guays. ¡Hasta la próxima!